La alargada es mala para Secret Baby y mala también para mi Torrejilla. Viene Bumba con Royal Fantasy y esa Sandra a pelear por el primer lugar. Ataca por dentro Angora y también Cocot. Hay cinco yeguas peleando por el primer lugar. Domina ligeramente Bumba por el centro. En el segundo corre la mora Angora. En el tercero anda esa Sandra. Cuarta Royal Fantasy, quinta Cocot. Luego está corriendo por fuera la yegua Maderafina. Y también trata de descontar ventaja el ejemplar Lady Smart. Igualmente la yegua Toledana Queen trata de descontar un poco la ventaja. Está dominando la situación Bumba. Bumba adelante. En el segundo Royal Fantasy. En el tercero esa Sandra. Maderafina bien colocada en el cuarto. En el quinto Toledana Queen. Sexta Angora. Séptima Cocot. Luego Cherry Pie. Lady Smart. Mi Torrejilla. Penúltima punta Royal. Y última corre la yegua Secret Baby. Bumba. Está adelante la yegua Bumba. En la primera carrera válida para el juego de cinco y seis. En el segundo continúa Royal Fantasy. En el tercero esa Sandra. Y Maderafina comienza a descontar ventaja por la parte interior de la pista. La yegua Maderafina pasó al tercero. Bumba continúa dominando Royal Fantasy segundo. Y Maderafina en el tercer puesto. Ataca para el cuarto lugar la yegua Toledana Queen. Bumba está crecida en la punta. La yegua Bumba. La número seis. Maderafina tratando de pasar por dentro al segundo puesto cuando viene ya la última curva. Maderafina entran en la recta final. Bumba dominando la prueba. Insiste para el segundo Royal Fantasy con Maderafina. La yegua Royal Fantasy. Maderafina contra Bumba que se está parando. La yegua Bumba. Maderafina por dentro con Juan Vicente Tobar. Pasando por la parte interior a liquidar la primera válida. Maderafina con Juan Vicente Tobar. Victoria número 2050 para Tobar. Segunda bomba. Tercera Royal Fantasy. Cuarta Secret Baby. Luego Toledana Queen.